Vamos a conversar sobre un asunto interesante y es el papel del gobierno de Gustavo Petro, el gobierno de Colombia, en la denuncia de la política de Estados Unidos contra Cuba. Eugenio Martínez, diplomático cubano, nos dice, Petro, ¿cómo un Estado, Colombia, permite y acepta ir a negociaciones en territorio de otro Estado, Cuba, y después usa esto, ese mismo Estado, que permitió para decir que los excluyan y los coloquen en algo que lleva irremediablemente al incremento del bloqueo económico? Lo que está recordando es cómo el anterior gobierno de ultraderecha de Colombia, después de que Cuba cumple su papel de garante, de facilitador, de terreno de juego para la negociación del gobierno colombiano con la guerrilla, resulta que en la mitad de la negociación le exige a Cuba que le entregue a la guerrilla, que le entregue a las autoridades colombianas, saltándose todos los protocolos de ruptura de la negociación, que estaban firmados, y entonces, como Cuba no aceptó eso porque sería romper un acuerdo internacional de una manera flagrante e ilegal, pues entonces le pide a Donald Trump que nombre a Cuba como un país facilitador, patrocinador del terrorismo. Consecuencia de eso, bloqueo financiero a la isla. Presidente Petro en el Consejo de Seguridad de la ONU, porque esto lo dice en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, considera una traición histórica la inaudita e injusta petición a Estados Unidos del gobierno anterior de Colombia de incluir a Cuba en la lista de estados patrocinadores del terrorismo. Bueno, hay que aplaudir, no solamente el gesto, sino la valentía de Petro para intentar corregir esta gigantesca injusticia que tiene mucho más importancia de lo que se cree. No solamente es un tema simbólico, es un tema económico fundamental. En un momento en el que Cuba quiere sacar, respirar un poco, y entonces le hunden todavía más. Bueno, ahí está expresado también el servilismo tradicional de no pocos gobernantes de América Latina y el Caribe a las políticas del imperialismo de los Estados Unidos. Incluso contra sus propios países, sobre las personas, los pueblos de la región. Aquí vemos cómo en coordinación, porque eso está coordinado, en coordinación, este anterior gobierno de Colombia, en coordinación con la administración Trump, pues crearon esto para permitirle a Estados Unidos tener, digamos, una justificación espuria para incluir a Cuba en una lista que jamás debiera estar y que no puede estar. Es una lista realmente también cínica, también hipócrita, porque precisamente es Cuba, en la región, seguramente el país de América Latina y el Caribe que más actos de terrorismo ha sufrido desde los Estados Unidos. Patrocinado, organizado, amamantado por los Estados Unidos, o sea, por los gobiernos, por las administraciones de los Estados Unidos. Y ahí está la cifra, la hemos dicho en muchas ocasiones, la cifra de asesinados, de discapacitados, producto de la política de guerra también en este campo terrorista desde los Estados Unidos. Es decir, terrorismo de Estado. Eso lo ha sufrido Cuba, con una cifra de 3.478 asesinados, 2.099 discapacitados y todavía siguen en el sur de la Florida, se entrenan elementos que sueñan con atacar a Cuba, invadir a Cuba, crear caos y producir crímenes al interior de Cuba para que venga Estados Unidos a arreglar lo que ellos desarreglan. Entonces, esa es la realidad. Todavía, gente que el FBI sabe dónde entrenan, dónde crean, además las armas que utilizan, están localizados y ellos dicen públicamente... En YouTube salen hablando, vamos, vamos. Sí, no, no, pero públicamente dicen... Con total impunidad. O sea, exponen lo que quieren hacer. Y la forma realmente asquerosa y vulgar con la que se dirigen al público, a los que los ven. Y hablan claramente de crímenes, de guerra... De asesinar a comunistas. De asesinar a comunistas, etc. Y eso lo sabe el FBI. Es decir que están bajo el manto de la... Bueno, la buena voluntad del imperialismo de los Estados Unidos de mantener esos grupúsculos de criminales que es parte, aunque no lo quieran reconocer, es parte de esa política contra Cuba, política criminal donde las haya y en la que expresa quién verdaderamente es el patrocinador del terrorismo. Bueno...